Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción, pero triste es ser victoria o así canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedir donde puede luce un montón y me dejan cicatrices y en el corazón se siente como si fuera espina Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despides Te quité la soledad, pero no te doy compañía Tú mereces algo más, en el fondo sé que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto se enlace ya Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Y lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos me duele cuando escucho como se te está faltiendo el corazón Voy a daría cualquier cosa porque ahonga la situación Por poder mandar en mí, controlar esto que siento Que llevo dentro, pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto se enlace ya Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Y lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos me duele cuando escucho Como se te está faltando el corazón Voy a daría cualquier cosa porque ahonga la situación Poder mandar en mí, controlar esto que siento Que llevo dentro, pero no puedo Aunque lo intento No quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Pa' escribir una canción Lo triste es ser victoria Así canto simplemente es para desahogar la herida